¡Ah! ¿Tú quieres, hombre? ¡Esto sí se puede, güey! ¡Ay, Dios! No me veo. Hola. Bienvenidos a Juegos Mentales. ¡Bienvenidos a Juegos Mentales! Esto no es juego. ¡Wow! ¡Ay! Vamos a invitar a Raza para empezar. A ver si a Rick no le caga porque lo tiene que subir a su canal y estoy del lado. ¿Verdad, Rick? ¿Dónde estás, Rick? ¡Rick, Rick, Rick! ¿Cómo? Ahí estás. ¡Oh! ¡Qué darlinas te ves aquí! A ver, chicos, no se vayan. Vamos a platicar con ustedes. Es bien chido. Vamos a invitar a toda la gente random. Vamos a invitar a gente... ¿Qué? No me invites a mí porque me va a llegar. Voy a invitar a gente random. Estoy invitando a los 100 primeros que aparezcan. Los 100 primeros que quieran aquí. Además, con el código de aquí, no, güey. Tienen un porciento de descuento. ¿En dónde? ¿Dónde les parece bien? Eh... ¡Era cumple el todo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mejor quedarse al mismo. Así ya lo tendrán 4, 6 y 9 pesos. Mejor quédate. No sé, güey. Estoy invitando a gente de otro país que, sinceramente... A España. Güey, estoy invitando a mi ex, güey. No sé, güey. Toma, mejor invitar a otra ex, güey. ¡Otra vez! Estoy invitando a un chingo de gente, güey, que la verdad no nos va a meter. Güey, ¡tama! ¡No! O sea, para empezar, hay que aclarar. Voy a subir un video en el que a mi mamá le dice zorra a mi ex y no estoy aclarando a qué ex solamente lo dijo. De hecho, sí sé a quién, pero no es a uno reciente. Así que ya está. Ella tiene años. ¿Eh? ¡Ah! No se ve más, marido. ¡Eeeeh! No. Pongan sus comentarios y vamos a estar platicando aquí. La mesa reñonda. ¡Jackie! ¿Qué onda, Alfredo Torres? La mesa redonda. Esta no es la mesa reñón. Esta es la mesa redonda. No, literal, literal. Literal, ella es redonda. ¿Es bella por qué, güey? ¿Tuvimos que salir? ¿En serio? Es redonda. Es redonda. A ver, chicos. Platicamos con ustedes y, bueno, a ver. Pónganos sus historias más bizarras, sus historias divertidas y graciosas. Aquí vamos a platicar el que nosotros y vamos a ver las historias que nos ponen. Ya se han inventado. Por miedo. Yo lo sé, güey. La más bizarra, güey. La pongo sobre la mesa, güey. Siento que es una de las más bizarras que he hecho. Y lo hice. ¿Era de los del tribado? ¿Cara qué? No, con esa no. No, con esa no. Ah, es otra. Ah, sí, no. ¿Se tanto, güey? No, güey. Dice... ¿Dónde andan, güey? Estoy aquí en mi casa, güey. Estoy aquí en el escudo. Dale like para que se fume. Chido, los demás estamos bien. Gracias por preguntar, eh. Si llega a 10,000 likes, me fumo esta cosa. Es mi primera vez fumando. No es cierto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! No, es la primera vez. ¡Ja, se mamo! ¡Ja, ja, se mamo! Es como si dijeras que eres virgen aún. A ver, saca tu historia más bizarra, güey. Que no sea con Alejandro. ¡Ja, ja, ja, ja! Espera. No invoques, güey. No invoques, güey. No invoques. Chicos, pongan sus historias bizarras. Pongan algo que no sé, algo que quieren que hagamos. ¿Como empezamos a besarnos? ¿Verdad? No. Claro que no. Me prefiero estar soterito. A ver, a ver, a ver, chicos. ¡Hey! ¡Avertiste! A ver, ya llegó. Solo me interesa a Jake. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y bueno, chicos, fue todo por el día. Porque no me conoces. Mira, también tiene pelo largo, güey. No, no me lo que. ¡Ah! Es, güey, que sí. Güey, lo siento, perdonen, lo siento, pero no llegaron ni los 10 likes, ni siquiera uno. Así que, me culpaba a Jakey, pero ya me lo voy a fumar. ¿Como es mi pelo? ¿Mi pelo? ¿Qué es lo que? Pues son míos, güey. Quiero comprar otro paquete, güey. Mayra Zacarias, guapos. Gracias, güey. No se emocionen, no se emocionen. ¿Qué, güey? Esta es mi face, no se emocionen. ¿Qué, güey? No te acuerdo a su tía, güey. ¡No! ¡Ahhh! ¡Híjole! ¡Ahhh! ¡Chúquelo, perro! ¡Ihhh! ¡Eh! 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 Ay, Dios, a papeles. Yo soy idiota, güey. No para tu pelo si quieres. A ver, chicos, comenten, comenten chido. Ahorita vamos a contar las historias más bizarras. Las historias más bizarras de los bizarros. Dice, hola, mijito. Hola, tía. No es mi tía, es una chava que se hace pasar por mi tía. Dice, mijito, me saludas a la familia. ¿Qué es lo que sí? ¡Familia! ¿Cómo estás? Mi tía Falsa, alemana, saludos. Hashtag sin nombre, ¿vale? Te voy a agotar de mis... ¿Dónde está la cámara? ¿Tú? No, no, no. Ahí. Ahí. ¿Tú? Bueno, tú, güey, te voy a agotar de mis directos si sigues con esas cosas. No des spoiler, chico. Hijo de tu puta. No diré nombres. Alfredo Torres. Chicos, háganos preguntas. Yo no estoy fumando. ¿Qué consta? Háganos preguntas. Háganos preguntas chidas. Algo que quieran saber sobre nosotros. O la historia más bizarra. La historia más bizarra. Ponganla sobre la mesa, güey. ¿Qué es lo más bizarro que te ha pasado, güey? No, a mí es lo más bizarro, güey. ¿Quién me ha dado comentario? Mi prima. Hola. No le digo a ni. Dice, oh, ese es el suculento Marco. No, de hecho no es Marco. Marco no se ha juntado con nosotros. Hay que juntarnos y hacer un directo. Eh, María. ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? María, hay que hacer una fiesta. Quiero hablar contigo para juntar raza. Permítame que te interrumpa, pero de las fiestas, invítala que... ¿A la mañana? Ajá, papá. Men, te envié solicitud, a ti también. Sí, en mi hija ya recién hace poco. ¡Ah, simón! En la quinta Blazer va a haber, eh... Yo paso la info, voy a publicar. Va a ser la fiesta de este men y pues vamos a estar ahí conviviendo entre todos. Y va a estar chido, realmente. ¡19 años, mamú! Amos un cerro, ya es 19. ¡Depas! Sigue en tus comentarios. Dice, ¿no es Marco, no? Ok, así es cierto. A ver, Jack, ¿a qué edad tuviste sexo por primera vez? ¡Woo! Bueno, esto va para los tres. Es una pregunta para los tres. De aquí para acá, papá. Dale, sácalo. Dale, pa. Ah, depende. Soy virgen. No, no. La primera vez que tuviste relación. Ah, o sea que, pues, yo la haya... Pues sí, güey. Ni modo que te haya violado. Aunque parezca... Que digan, no, no digan mamás. Esa es mentira. ¡10 años! No mames, güey, tampoco. A los 17. ¿Soy el único que le he hecho a los 17? Sí, güey, hace poco. Vas tú. Ahí va, el plato final, ¿no? Sí, güey, no sé, el directo. A los 13. 13, 16, 17, que diga. Yo soy virgen. ¡Neta! Eso nadie se lo cree. Es como si dijeras, este men sí se acabó la prepa. ¡Se mamo! ¡Se mamo! ¡Se mamo, señor! O quién sabe. Tome su buen like. O quién sabe, no lo sé. Mira, güey, corazones. De hecho, no voy a hablar de eso. La verdad es que... Ya lo hablaste, güey. No sé, no sé si he venido. Nomás a qué edad. La verdad es que a mí nunca me han creído, sinceramente. Nunca me han creído que soy virgen. Y a la vez que también soy... Que no, nunca me han creído. Así que no, me importa, no tengo problema. Y luego llega una morra diciendo... Yo tengo 17. Estoy callada, tímida, inocente. Jalo, tú nada más de cuánto. ¿Cuándo y dónde? Ok, ¿cuánto? Bueno, la fiesta hay que organizar la chida. Lo de la fiesta que te digo de este men, nada más tienes que pagar lo de la entrada, ¿no? Claro. Para pagar lo de la entrada y va a haber pisto y la chingada. Va a haber pisto, morritas y todo. Sí. Es vieja la que está hablando. Bueno, vamos a ver. Ni pedo. Para los tres es... ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Bueno, otra pregunta que nos quieran hacer chida. Una pregunta así rara, no sé. Hagan las preguntas. Ahorita como que ahorita vamos a contar las historias. Vamos a contar historias bizarras, sí. De seguro dice para los tres es... Y no sé, creo que se le va a ocurrir una pregunta ahorita. De seguro ya lo está escribiendo y ahorita nos dice. De una vez, güey. Lo único que nos ha hecho preguntas. Es como si fuera Twitch, güey. La verdad. Baneado por tres minutos. Baneado por tres minutos, güey. Esto te desbloquea, güey. Si está yendo la gente, ya se lo fue. Ya, bro, ya, bro. Ya, bro. ¿Por qué? Ya voy a mi casita de Minecraft. ¿Lo vemos? A la casita de Minecraft. No mames. ¿Tomo envaso? ¿Alguien nos habla por inbox? Oye, sí. ¿Me mandó fotos? No quiero saber si es Pac. Yo sí, güey. Así que... ¡No! Ok. Pero yo sí quiero saber, ¿eh? ¿Qué dice? Dice, ¿a qué es lo que más le tiene miedo? ¿A qué es lo que más le tiene miedo? O sea, a los tres. Eso es lo que te decía. Ok, tú. Bien, yo creo que más le tengo miedo. Neta, güey, neta. Que estos güeyes me violen. No mames. Sin cuantón. No, neta. Dejándome mamadas porque ya... Sin cremita. Güey, de por sí me ves tan de gay aquí en la cuadra. En el mundo, güey. Y tú ya me estás teniendo aquí a quemar. Men, yo ya estoy más quemado. Yo estoy más quemado. Es más. ¡Wow, wow, wow, wow! Por eso te lo digo. No. Así te lo dejo, güey. Estoy más quemado que las putas cenas que quedaron en el concierto de Ariana Grande. Ah, qué mamá. Ah, la verga. Y la cabeza volada. Bueno, tú. La cabeza que quedó en el concierto. Tu peor miedo. Peor miedo. Que me deje por otro. Ah, ya pasó, güey. De hecho, güey. Por dos. Por dos. Hola, Alejandro Flores. ¿Qué? ¿Qué quieres tú? Güey, eso lo tenías. ¿Nesto, güey? ¿Le dijiste eso? No. No, no está, güey. Ah, no está. Ok. Tengo unos glitches bien chingones. Aquí no sé qué está pasando. Se está distorsionando bien feo. Mi peor miedo. No voy a decir que no soy miedoso, porque la verdad es que soy muy miedoso, pero la verdad es que morir es mi peor miedo, morir o el hecho de que se me consuma la vida. Güey, tengo 20 años, güey. Bueno, casi, casi, casi tengo 20 años, güey. Cumplo en agosto 20, entonces el perder la vida o que se te consuma y que sientes que no estás haciendo nada, sí es una mierda, güey, la verdad. O sea, sí, produzco, he conocido artistas buenos, no he viajado tanto más. También te falta conocer a Martin Garrix. ¡Lo pude haber conocido este fin de semana, el maldito hijo de puta! Está en el maldito Monterrey, me mandaron putos. Imagínate, güey, nomás que lo más le golpeas aquí y dice, oh, disculpa. Mira, güey, me cae, güey, que si yo, güey, me dice, bueno, de hecho pude haber ido, pero no fui, güey, me dice, Martin Garrix está en tal lugar. ¿Qué vas? Tu puta madre, güey. Yo me meto, güey. Caminando. No, no, no. No, me vale, güey. Yo llego a ese lugar y me meto, güey. Y hago lo que sea, güey. Con the kids, no. No, no, en serio, güey. Yo hago lo que sea, güey, por hablar bien con él, güey. Tienes un bicho en la cabeza. Ok, gracias. Yo hago lo que sea por hablar con él, güey, y enseñarle un demo, güey. Porque tanto lo amo a ese vato, güey, que prácticamente mi estilo, güey, es una copia de él, güey. Me gusta mucho lo que él hace, güey. La verdad, sinceramente, si yo dijera, tuviera la oportunidad de conocerlo, güey, yo hago lo que sea, güey, con el tal de hecho de estar ahí, güey, en Chile, güey. No en su concierto, güey, estar con él, güey, platicar chido y que me... ¿Ya no hay más preguntas? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, eh... Pero bueno, mi peor miedo es eso. No. O que cada quien haga uno de nosotros una pregunta en lo que se une a gente. Bueno, tú primero, no sé, una pregunta que tengas curiosidad. Ok, espérate, llegó algo, perdóneme. ¿Cuál fue tu primera rola electrónica que llegaste a escuchar y que te hizo querer hacerla y o producirla? ¿Y desde cuándo? Pues fíjate... Vale, bueno, fíjate que yo igual no produzco, ¿qué dice Quilmen? Yo no produzco. Igual. Pero no soy el partner de aquí. Yo solo promociono. Bueno, eh... Te pagué la coca hoy, conste. Sí, me pagué la coca hoy. Bueno, yo personalmente la canción que escuché, la que ahora sí que la que dijo, yo quiero ser productor, es Titanium de David Guerra. Porque me gustó mucho Progressive House. Actualmente produjo Progressive House. Me dedico a producir Progressive House prácticamente 80% de mis canciones son eso. Mejor Lintel House. Mejor Lintel House. Entonces, me gusta demasiado. A la cocina y a nada. Ah, ¿verdad? Me gusta mucho eso que la verdad me gusta mucho producirlo y fue algo que mi meta principal era ser Progressive House. Así que, bueno. Sigan haciendo preguntas, sigan haciendo preguntas, chicos. Pues, en los mientes, como tú dices, una pregunta que quieran. Una pregunta entre nosotros. La poca gente que nos está viendo, que aunque sea poca, es muy querida. Mira, ya nos dieron un mencorazonas. Ya nos dieron un mencorazonas. Eso vale por like, eso vale. Ya nos estoy en los directos estandome encorazonas. Sinceramente, yo aquí me voy a tirar de un puente porque esto es demasiado hermoso. No, güey, pero espérate. Aquí en mi puente. ¿Me van a tirar de un puente para algo hermoso, güey? ¿Neta? Es que mi vida no tiene sentido, güey, que siento que... También tampoco tiene sentido. Mi vida ahora tiene sentido. Estoy llegando mi corazón aquí en plan, aquí no me voy a tirar. Aquí nadie para. Cuando la mire, puro abrazo. De hecho, para saber lo ni yo para contarlo. Tenemos tres seguidores. ¿Qué rollo, perro? ¿Qué onda, Alfredo Guitart? Alfredo Guitart. Chino. Se llama chino, güey. Es bueno decirle, ¿qué onda, chino? ¿Me saluden a chino? ¿Qué onda, chino? Hola, toca yo. Le pedí, dice, sale, vale, aviéntate de un puente mendio. Bánealo, güey, de una vez. Báneado por 20 horas. No, ese no es el mismo. ¿Ya predices? Ah, no, sí, es Alfredo Torres. ¿Ya predices eso en los directos y nunca pasas? Nunca. Nunca. Bueno, chicos, hagan preguntas, hagan preguntas. Disculpa. No, 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 que 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 no. Bueno, mira, güey, es una pregunta, güey, es de la, es de, pues, cuando estábamos todos en la prepa. Haces la pregunta y la respondes. Tienes que hacer la pregunta y la respondes. Ah, obvio. Dale. Bueno, esto es dentro de la prepa, cuando tú estás, obviamente, hablando, pues, ¿cuál? Que si me gustaba Lupita, sí, güey, todos me preguntan eso, güey. ¿De cuál Lupita estamos hablando? ¿De la que esté pensando? Ah, no, 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 la de mi salón no. Yo no sé qué es Lupita, güey, pero yo digo que la... Hay una chava morenita, güey, que estaba yo con ella, güey, al chile sí me gustaba, güey. Yo sigo mal, güey, no, actualmente ya no hablo con ella, güey, pero la verdad sí me gustaba. ¡Uh, qué pedo que está ya no! No, mi pregunta, mi pregunta era, ¿qué...? Ya llegó otra, ya llegó otra. Ya llegó otra persona. ¿Qué? Dice, no te avientes del puente, me debes abrazos. ¡Ah! Ya se lo doy. Tiro paro para el barrio, con este. Me encanta. Me encanta mi vida, puto morir. Estoy miedo y cagado ahorita, tengo un mojón así de este huevo. Pues el mojón que dejaste en el barrio, cabrón. No es por nada, pero están viendo chingo a chinche, neta. Alguien la pisó, güey, hijos de la chingada. No, güey. ¿Qué? 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 A los perros, yo digo. No, me la voy a lanzar, ya dije. Tú. Bueno. La pregunta, en corto. La pregunta es, este, ¿cuál fue la primera chava que les gustó? O sea, en el salón, o sea, que de volar llegaste al salón y viste, guau. Aclarando. ¿Aclarando? Saben que yo soy de Victoria, así que, pues. No hay pedo, güey. No hay pedo. De aquí, de allá. No, de el itace, güey. De el itace. ¿De este itace? Sí. Ah, pues. La primera chava que viste, así que llegaste al salón el primer día y dijiste, guau, esa chava me gusta. Pues, era, bueno, es, porque pues, obviamente está viva, todavía. Ah, no, ma. Ah, no, ma. ¿Qué sabías? Todavía está viva. Y como no salgo a la cámara y no saben quién es, pero seguro por mi voz. ¡COROCHINO! ¡Cállate! No, vamos a decir nombres, güey, porque. No, vamos a decir nombres, Corocino. Ya le cagó este. Ricardo y Corocino, ¿no vamos a decir nombres? No, claro que no. Tú también acércate. No, yo sí voy a decir. No, claro, no, no. Yo sí voy a decir. La primera chava que el chile me lateó de mi salón y hasta el momento, no me late todavía, pero lo sigo filmando, fue esta Sofía. ¿Sofía? A mí sí me me gustaba Sofía. La que se, la de... Me daba bastante la atención, sinceramente, quería salir con la gente. Yo no sé quién es Sofía, quién es Sofía. Pero después, o sea, de hecho, yo andaba con una chava llamada Paola, que la verdad, sinceramente, le mando un saludo y un besazo porque yo... No, esa Paola no penda. Ah, bueno. A esa chava fue la mejor exnovia que he tenido en mi vida y, sinceramente, si está viendo aquí esta Alejandra, si está por aquí, espero que la superes. O sea, que... Yo sé que sí. Nada, es la única novia que sí realmente ha valido la pena y no voy a decirlo, o sea, lo voy a decir aquí por qué, porque ella sí realmente me hizo sentir una persona querida. Querida, me dio mucho amor, la verdad. Yo la cagué al final, soy un idiota, pero bueno, el punto. Y te perdí, pero te amo. Te perdí, pero te amo. Está embarazada, tiene dos hijos, pero... ¿Nita? No, creo que está embarazada, güey. No me acuerdo si está embarazada, si abortó, si tiene un hijo. Lo peor de todo, güey. Fíjate, güey. Ah, no, sí. O sea, al momento no la extraño, pero, sinceramente, si la miro en la calle y la saludos, yo la saludaría. O sea, eso es normal. No creas, güey. A mí también me duele si viniera aquí a Litas. Bueno, esa chava me la tía y, de hecho, yo andaba con Paola y yo lo que dije fue, no, pues, es que esa chava me gusta y a Paola la corté. Bueno, terminamos mal y yo quería salir con... Y ya le dio mi perra. Me dio mi perra. Tranquila, carnal, tío. Tío, carnal, hombre. Ah, ¿sás ese niño? A ver, te contra. Vaya, 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 vaya. Ay, papá. ¿A quién se la voy a matar? O sea, tú me bloqueaste tres veces. Oh, papá, ¿no? Pero, pero, que conste. Pero. Vale la pena este cabrón. Güey, a ver, habla, por favor. O sea, él hace música. Por favor, habla. Él hace música. Tiene música en Spotify, güey. Tiene música en Spotify y en iTunes. Y en YouTube. Güey, un señor, un señor me dijo esto. ¿A poco haces música? Yo pensé que eras un vago. ¿Verdad, neta, güey? Estábamos en la plaza, güey, y me dice, ¿a poco tú haces música, güey? Y yo, sí, le puse una canción. Y yo, de repente, dice, no, güey, yo pensé que eras un vago por el pelo. Bueno, habla, güey, habla de mí, güey. Me siento identificado, güey. Mira, este cabrón vale la pena. Vale la pena estar con este muchacho. Él es que te contesto los mensajes en dos segundos. No te dejen visto. A menos de que seas una persona a la cual esté ocupado y que no... Obviamente, si estás haciendo tracks, obviamente, ahí sí es un pedo para que te conteste. ¿Alguien dijo trapos? ¿Trapos? ¿Trapos? Güey, neta. Ah, sí, eh, güey. Uno de mis peores miedos, güey. Enamorarme de un trap, güey. ¿De un transensual? De un trap. ¡La verga, güey! Neta, güey. O sea, es que sí. No, hablando de acá, acá del tema de las universidades y la chingada, güey. Pero ya... Espérate, ¿a qué le estás dándome el corazón? Pon en los comentarios porque es ella. Quiero que le debe... Quiero saber si ya no la... No, sí sé que es ella, pero quiero saber si ya puedo morir en paz. O sea, si ya puedo dormir sin tener el temor de que ella me diga, eres un hijo de la chingada. Lo dijo él, lo dijo él. Aunque di, no me agüito, carnal. Cámara, no me agüito. Yo te invito que nada. Que miren y bien, güey. ¿Algo? Que miren y bien, güey. No, no, no. En serio, le da un besazo de aquí. Bueno, el coro y de la vida. ¿Qué estabas diciendo tú de la chava que te gustaba? La primera que viste en el... A ti. Ja, 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 ja. Ya lleva el corazón a mí, ya está. Bueno, ya. Ya sabemos que este es Sofía, ahora tú. Bueno, de aquí a este... Bueno, ya saben, ya conocen mi historia. Yo no soy de aquí, de Reynoso, güey. Yo vengo de Victoria por... ¿Está grabando? ¿Está grabando? Mi pueblo de Natán, un hermoso pueblito, como este con repúsculos arremolados. Bueno, ya. Eh, pues aquí, cuando yo llegué aquí a la chaza, güey, a Chile, güey, a Chile. Eh, a mí me gustó. Bueno, ya. Tú de seguro las conociste, güey. A las... A las gemelas. A las gemelas de Avila. Uh, no, 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 no sé quiénes. ¿Pero cuál de mi salón? No, o sea, las gemelas de Avila es que iban en el mismo grado. Ahorita ya se van a graduar, güey. O sea, Beatriz y Natalia. Sí, sí, sí. Bueno, ya ves que Beatriz era... Es comandante... A la... 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 No, 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 ese no, güey. A la... Perdón. ¿Quién está en Cien? Algo bien, pal... Yo, obviamente, güey, no iba a pasar nada con ella porque sólo... Eh... Ella y yo éramos compañeros de escuela, obviamente. Pero yo nunca me animé a decirle, oye, no, pues estás bien bonito. Bueno, una vez le dije, güey, pero... No era de que nada, en serio. Y yo sabía muy bien que no podía nadar con esa morra. Sí. Estoy usando mi mano porque no está mi cara. Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Bueno. Piche coperra. A ver si no lo voy a leer. Me da igual, me da igual. Es que, bueno, el pedo... Como fue mi comandante, fue el primer chavo que me llamó la atención. Ok. Y sí, pues sí me empezaba a gustar, pero hasta ahí, güey. O sea, ¿cómo les digo? No, me animé nunca a decirle no. Pues es que está un... Tú y yo una pizza. Me bugué, güey. Se buguió. Se bugué. Aprovecha el bug, güey. Aprovecha el bug. Y bueno, chicos, sigamos conscientes. Bueno, pero ya... Bueno, tú, tú, Risa, conociste a mi novia de ahí. La única novio que tuve. Sí, sí. La única real. La conocí bien. Y la verdad, güey. Pero, te digo, esa, la gemela de Ávila, fue la que me gustó primero. Pero ya después, con la que sí tuve un amor real, fue con esta chava. Sí, sí. No quiero decir su nombre. Ya sé cuál dices, pero él no sabe, pero pues yo sí. Sí, la adelanto. Bueno, yo de ella... Ah, creo que sé que sí. Sí, es una que está en pintura, güey. ¿En pintura? Está en pintura. Estaba, ¿no? Estaba. Ah, sí. Estaba. 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 Espérense, muchachos. No, empieza con A. Y termina con I-Ling. Sí, 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 sí. ¡La cabrera! Sí, sí, sí. Como el diablo. No, 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 no. No, 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 no. Me di fuerte, güey. Joder, que han visto mi techo. Bueno, ella, güey. Bueno, ya, por ejemplo. La morra, esta chica se llama I-Ling. O sea, el diablo, güey, el segundo nombre. No, pues es que este vato no lo tiene negado. No lo sonó, así que... ¡Oh, lo comenzó, Sally, con mucho gusto! Bueno, ya. Anduve con ella seis meses y medio. Sí. Y a Chile fue de aquí mi primer amor, que sí valió la pena, porque ella era de las que le aportaba el físico. Yo sí me enamoré bien de ella. Pero la verdad, creo, en parte, al principio yo sí la reé. Sí. Pero fue ella la que quiso que, pues, todo terminara. Ahorita estoy feliz de la vida, güey, no me quejo de nada. Ella está en su vida, tiene su futura carrera. Yo tengo mi vida, pues, obviamente, todo meco aquí, trabajando. Y me compré un celular, que ayer lo saqué, y hoy se me chingo. En el trabajo. En el trabajo. Yo siento que después de terminar con una persona, lo mejor que puedes hacer es superarte a ti mismo. O sea, yo, a lo personal, a todas las personas que han pasado por mi vida, que me han hecho sufrir, que me han hecho sonreír, que me han hecho... Pero mírame, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Sí, tú, Carmen. Bueno, la primera chava que, pues, llegué y la vi, este, pues, de mi salón, obviamente, de ahí ya, de, de otras partes todavía, ¿no? No me agüito, Carmen. No me agüito. Pero bueno, es una chava, pues, es que, plaquilla, no, 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 no la... ¿Tú la conoces? La chava que él dice. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco se nos va. A los cinco ya nos vamos. Sí. Porque yo me tengo que irme en casa y, pedo, no sé si vayan a la casa. Bueno, eh, era una chava, plaquilla y, pues, güera y todo eso, de pelo rojo y todo eso, pero pues ya, ella nomás estuvo el primer semestre. Uy, uy, uy. No me panó. No me panó. Y, este... ¿Palo qué? Bueno, y, pues, no me acuerdo cómo se llamaba porque nomás estuvo el primer semestre. De ahí ya se fue, fue otro pa. Y, este, pero estaba muy bonita, muy ojos de... Verdes, güey, no eran pupil antes de la... Como los de ahora que dice... No, 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 no. O sea, un chavo bien arreglado, que se viste bien, es guapo, así, universalmente hablando, le da detalles a esa morra, güey, porque le interesa mucho, Solo para irse con un Brian Pues sabes que Es que depende de donde hayas crecido Es que depende de los gustos No es que tampoco Te lo voy a poner Y se lo voy a decir A toda la receta que nos está viendo en Youtube Esto va a ser subido Porque va a estar subido en Youtube Con lo master también Acá Acá chingado Bueno el punto es que realmente Vatos Al chile a la edad de entre 15 y 20 Si tiene una relación Tómelo como que no va a funcionar Por el resto de su vida No se enclaven Salgan, conozcan más Y sobre todo disfruten su juventud ¿Por qué? Porque realmente te jode el hecho de saber De que vas a estar mucho tiempo con esa persona Y al final le cuentas Ponte a pensar que esa persona se va a ir a tu lado por algo Por sean bueno o malo Pero siempre pasa Entonces personalmente Yo he pasado por bastantes cosas Que la verdad sí Es lamentable mi situación Ahorita Lo voy a intentar con una persona Que no sé si está viendo el directo ahorita todavía Pero lo voy a intentar con ella Vale la pena Pero el punto es de que Ay Dios Siempre O sea cuando pasa algo así Siempre cae 100% Así que yo lo mejor El mejor consejo que les puedo dar Es de que salgan Se divirtan Conozcan Y sobre todo No abandonen sus cosas Por una persona Y lo está viendo 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 Es cargadísimo que te digan Es que quieres estar con alguien más O que te digan Ya no tengo una cosa Lo intenten con un buchón Y después Al chile sí O con un bato caca Al chile que las traten mal Lo que tú quieras Y después de un mes Dos semanas Cosa de lapso pequeño Vuelvan a ti a tus brazos llorando Al chile sí Es lo peor güey Es horrible Es desusado güey Mira Aquí voy a parar ¡Que me cago! Aquí sí me voy a meter En el tema de Sosa De que pues O sea A veces no entendemos mucho Nosotros en especial Los hombres Cuando nos dicen que Ah este No es el tema De que quiere intentar Conozcan Sino que Según dicen Ah este Ya no siento Lo mismo Que lo de antes Es que son muchas cosas Y generalmente es que La relación se huele monótona Así que Igual tú y yo Digamos de cuando Ya fíjate Acíto No este Quiero dar Quiero dar Tu cuerpo despacito Soy serio Güey al chile La verdad Vi un video así De esa canción güey Que al chile Al chile Quiero hacerlo con ustedes ¡Oh no no no! Eh no El del despacito güey Que dice No es que me cago un chico En la casa Ah de los rincos No eran franceses güey Eran franceses Sí sí siento Que iban en el carro Que asco de canción O sea El vato ¿Cómo se llama? Walsy Sí ese Nadie Yankee Parece gringo No sé Y empiezan a cantar La rola bien chida En la parte Yo digo Despacito Quiero desnudar Tu cuerpo despacito Pero bueno En el tema Hablando de este tema Es lo que tiene razón Este güey O sea En esa edad Tienes que darte cuenta De que no todo No es para siempre Y eso me lo dijo Mi ex No todo es para siempre Date cuenta Y es que Le voy a decir algo En serio Rosa Que es muy normal Siempre en una relación Va a haber problemas Aunque ya estés Caso alguna persona Va a haber problemas Pero sabes que güey Todo te voy a decir sin serio Espera Oiga Si es cierto Faltó algo Faltó Neta Faltó algo No Eso no No ¿Qué hice? El efecto Efecto sad A huevo El efecto sad Ahí está Ahí está Efecto sad Para hablar de esto ¿Dice? Ya es un tema serio Fijaja Oh No Pero eso tiene Ya tiene como 15 minutos Sí La verdad Sí Bueno Este Y tiene 15 minutos Pero bueno Como ya Como te digo Mi ex me dijo No todo es para siempre Y todo Pero yo siempre Yo siempre Pues de terco Decía que pues yo sí Yo trataría Pues porque Que siguiera para siempre O sea Que siguiera para siempre Hasta el chile Hasta el final Yo quisiera tener Una relación que duele De ahorita Hasta el chile Y te voy a decir una cosa Y no cualquier chavo Trata de seguir adelante Al chile Y luchar hasta el final Cuando le dicen Ya se queda clavado Con esa misma persona Que no vale la pena O sea Bueno Es que Bueno es que a veces La persona se pudre Es como tú güey Por ejemplo Si llega una persona güey Que te está consumiendo O sea Una amiga O un amigo Que te está así como Que la lleve cizaña güey De que hagas algo malo güey La deja por ti O el vato güey Aquí no quiero que decida A las mujeres güey Porque a veces las mujeres No son las mierdas A veces también no son los hombres Sí o sea El punto es que llega alguien En la vida de esa persona Y esa persona Se va pudriendo De todas las malas decisiones Que toma Y al final de cuentas Dice güey Pues al chile Esto ha cambiado Y realmente que no Que no ha cambiado nada Que ha cambiado ella O él O sea Personalmente Y también Ah una cosa Quiero mandar un saludo A Álvaro Flores Que la verdad Estuvo conmigo Cuando yo terminé Con una persona La verdad es seriamente Un abrazo Y un beso Álvaro Y al chile Aprovechemos Eres el mejor carnal güey Que pueda haber Álvaro A cuantos de la gente Y además de que Por este vato Conocimos a Món López Gracias güey A Chile La verdad Muchos conocimos a Món López Pero bueno La verdad es seriamente Te mando un abrazo muy grande A pesar de que no estemos Hablando todo el tiempo La verdad sinceramente Aunque estuviste ahí Has estado Y vas a estar Y aquí te vamos a traer Yo te voy a traer aquí En el corazón güey Porque nada Eres el mejor amigo De todos mis mejores amigos Hay muchos mejores amigos Y tú la verdad sinceramente Eres una persona muy especial También a Mariano Alberto A Ricardo A el sensei Fiesta Ciel Algo bien A las personas Que yo les digo Que son como mis hermanos Alias Dande Que es de Perú De Ecuador De España También de Marte De Júpiter De Neptuno De Marvel De DC Comics Quiero mandar un saludo Aquí también A mi vecina A la vecina de la derecha De la izquierda De enfrente De la atrás Y de arriba Pero bueno Pero en eso tienes razón O sea Las chavas También hasta Las chavas siempre están diciendo Los vatos son iguales Pero también Nosotros Bueno No lo sepas Ni en su canción Estamos iguales En el tema En este pedo Estamos tan igual No más que la cosa Es que Digamos Una mujer que diga eso Es porque Le ha tocado la mala suerte De vivir con bandos así Y nosotros también A veces decimos Ay Todas las mujeres También son así Es porque también Nos ha tocado Sí Y una cosa Si dicen ellas Al chile Si dicen ellas Que todos los hombres Son iguales Entonces por qué Se van con otro vato Diciendo a ellas mismas Que todos son iguales Exactamente O sea Mira Yo conocí una chava Es mi mejor amiga No No es la que Ella 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 me estaba contando Mucho Está lloviéndole perro A mi Apenas Que se entreguen Están lloviendo A mi Pero Bueno Perro Verga Este Titi Viene Dicis Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Jajaja Jajaja Ella Quería cortar con su vato Jajaja Un vato Jajaja Un vato Tres años Jajajaja Jajaja Bueno La cosa La cosa Aquí La cosa Que me cuelga Zappé 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 No iba a poner un ozote como otro, ella... No, 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 por eso, güey, es el cual detonante, no, tenía que ir con un ozote cada semana. ¿A ella era grande qué, güey? Cuando cumplieron los tres años, güey, el vato, pues, lo llevó a cenar y le hizo una carta, una carta y un pleno. Yo no sé, güey, pero a Chile, güey, yo... O sea, y lo que yo sentí, güey... Perdón, güey, perdón por tener la greña tan larga, más larga que tú, de seguro. ¿Cuándo la puede conseguir? Güey, se parece a... ¡Bey, ha llegado el perro! ¡El perro grifo! ¡El perro, saca las manucias! ¡El perro grifo! ¡El perro grifo! ¡El perro grifo! ¡El perro grifo! Por cierto, de seguro ustedes ya conocen a Tonesa Baf, pero la verdad la mayoría no me conocen. ¡Ay, la maravita! ¡Y las maravitas se suben! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, mire, mire! Chicos, él es el nuevo crew de los youtubers. Sí, eso. Sí, si preguntan, sí, es un pinche lunar. Sí, 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 sí. Que este güey se estaba burlando, de hecho. A normal hacer una pregunta, Luis. ¿Qué? ¿Qué piensas de las mujeres? ¡Ocho centímetros! ¡Ah, no, perdón! ¡¿Qué?! ¡Ocho metros! ¡A ver, güey! Ponla ahí, güey. Ponla ahí. ¿Ustedes qué opinan de las chavas que dicen que cuando cortan siempre dicen... ¿Me voy a buscar otro? No. No. Que dicen, este... ¿Cómo era? Voy a chila, quiero dejar pasar. Que yo no tengo... Mejor me quiero ir de una vez. No quiero correr. Vamos a echar más dos minutos en los que terminamos el tema y ya cerramos el directo porque... ¿Qué opinan de las chavas que dicen que, ah, es que yo no sé qué sentimientos tengo? Eh, para empezar, son indecisas, no saben qué es lo que quieren y van a batallar bastante su vida por lo pronto unos 5 años más en la hora en la que están. Si son personas que no saben qué es lo que quieren, si son personas que están indecisas... Yo te voy a decir una cosa, como lo dijo mi maestro en el video que les enseñé... Ajá. A lo mejor ahorita se los ponemos... cortamos este video y les ponemos el video, no sé, ahorita aguantenla, ahorita ponen... Y bueno, ya regresamos de ver el video... No, a lo mejor lo cortamos quinta vez. Pero el punto es que ese profesor dijo... ¿Alguien dijo cortar? Finalizar. Ajá. Ese profesor me dijo, bueno, nos dijo a nosotros en la clase, nos dijo que él creó una personalidad en la cual él decía que era sí o era no. Porque es mejor no dejar a una persona pensando, o sea, ya si de plan le vas a decir, ¿sabes qué es que no? O sea, díselo ya. O sea... Pero hay personas indecisas que están en este tipo de que, es que sí te quiero, pero no sé, y esto y lo otro. Es que sí te quiero. La verdad es que cuando empiezan a hablar sobre eso, la otra persona se debe dar cuenta de que eso... Dime, dices algo mejor que yo. No, déjame hablar. De que eso ya va a valer. O sea, ya van a terminar, van a dejar de hablar, van a terminar ese sentimiento. Ya tienes un principio, lo decimos. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Entonces, o termina casándote, o termina, ya termina con una persona. Y es que a nuestra edad es normal. La verdad, sinceramente, en lo personal quiero encontrar una pareja con la cual me quedé bastante tiempo, sinceramente. Yo no soy una persona que ande detrás de viejas. Nunca, y a pesar de que he ido a tocar y a conocer lugares, la verdad es que... Y nunca es que le preguntan, güey, que te preguntan así que te... Que vienen y así, pero... O sea, lo que tú... Había una chava que prácticamente me lo decía así, que quería tener relaciones y me mandaba fotos. Y la verdad, sinceramente, la persona a mí no me agrada eso. Llámeme Joto, llámeme lo que estés queda, pero es que no me gusta. Joto. Pues es que... Si te das cuenta, güey, hasta las chavas ya aplican eso, para poder estar con alguien. Y fíjate, las únicas chavas que las hacen es para los chavos guapos. Ahí van dos guapos. Musculosos y de carro, güey. Mira, de carro, güey. Pero si te das cuenta, ya andan con los radias. Con los de... Es de Chile ya. Y por eso la tasa de natalidad ha crecido un 35% en los últimos 5 años. No sé cuánto haya crecido, pero es que la verdad, sinceramente, que el hecho de que se vean con personas así, solamente sigue para... La verdad. Y para que les den feria. O sea, pero también, o sea, no sé, ustedes, digamos, vamos a decir, a este vato le gusta una chava, pero esa chava, no sé, es muy diferente, obviamente, a lo que es su personalidad, ¿no? Los gustos. Vamos a decir, a este güey le gusta el nivel, pero a ella le gusta el reggaetón. ¿Qué? Eh, bueno. Vamos a decir, güey. Es que mira, yo te voy a decir una fosa, güey. Yo no escuchaba banda, güey. Cuando anduve con Paola, ahí estoy viendo el emperro de Alejandra. Cuando anduve con Paola, güey, yo escuchaba banda, güey, cuando estaba con ella, güey. Y te voy a decir una cosa, güey. A veces hay que ser open, güey. O sea, open mind o abierto, no sé cómo decirlo, güey. Porque... Es que mira, güey, te voy a poner una cosa, güey. ¿No te gusta el reggaetón, güey? Simple y sencillamente, güey. Si... A lo mejor a alguien no le gusta, este... Que tú hagas cierto acosado. Tú le dices, a él le gusta, a él le gusta hacerlo, lo voy a apoyar. Y es lo que me pasa con, por ejemplo, con... Me ha pasado con amigos. De que no les gusta mi música electrónica. Pero aún así se meten a ver mis videos y a comentar. Porque saben que es algo que a mí me gusta. Y saben que es algo que a mí me apoya. Que me escuchen en iTunes. Pues es algo que ya hicimos en su día. Cuando venimos aquí todos. Yo, Alfredo, su nombre. Digo, Alfredo. Alberto, Alberto. Alberto y tu amigo de allá. Sí, o sea, por ejemplo, ellos, este... A lo mejor no les emociona el hecho de que yo esté en Spotify y iTunes. Porque, pues, es algo que nos estamos interesados. O sea, ellos no van a ganar ni nada de eso. Pero ellos vinieron aquí cuando yo los invité, este... Un besazo a Alberto. Alberto. Adolfo, a José, que es prácticamente un buen amigo. La verdad, lo amo. Y ellos vinieron hasta aquí, este... Pues a celebrar esa cosa que... A ellos, pues, no sé que... No la agarres bien, eh. Ni les, así como que no les... No la cargues. ¡Ah! 4%! ¡Rápido! El punto es que siempre que estamos apoyando. Y ya, ya está. Bueno, ahorita vamos a hacer esto al rato, ¿no? O sea, ahorita nosotros... A lo mejor y sí. A lo mejor y sí. Porque ya, pues... Hablando de, pues, de este mismo tema, así. No, no se lo puse. Igual, este... Solamente quiero decirles que se pasen al canal de Rick. Si es que lo están viendo en mi Facebook. Si lo están viendo en el canal de Rick. Spotify, iPhone y Instagram. En la descripción van a estar todas sus redes sociales. Todas sus redes sociales. Y, bueno, también Ganylis, que también de videojuegos. Y si les gusta esto, vamos a estar... Streameando desde el Facebook mío. Ya que no voy a Liscano. Para que nos sigan. Pues, vamos a tratar, güey, de... Pues, cuando tú llegas a poder tener internet, tratar de poder streamear desde la computadora. O en Twitch. En Twitch. Platicando porque, pues, la raza llega, güey. Traemos muchos proyectos. Y la verdad es que el hecho de que nos apoyen haciéndonos preguntas y todo eso, eso viene muy bien. Porque, la verdad, pues, hablamos con ustedes. Una página... Esperen, esperen, esperen. ¿Qué? Ya terminó la obra. Ya terminó la SAT. Ya terminó la SAT. Ok, vale. Listo. Ahí está. Entonces, solamente quiero decirles eso. Ya se me está acabando la pila del celular. Es que no se quita. Que no se quita. Que no se quita. No se quita. Ahí está. CUCHA, CUCHA. Gracias.